Ping Pong Él vive por la laguna y no se lava el pie porque no quiere ¡Ay, qué olor! No me quiero lavar los pies ¿Qué hacemos? Amigos, ¿qué tal si cantamos solo con la A? Así tal vez el mono se lave los pies ¡Ok! Almana nasa lava al pa Nasa lava para acá na cara Alba va para la lagana y nasa lava al pa Aparca na cara al calar Amigos, ¿qué tal si lo intentamos solo con la E? ¡Sí! ¡Vamos! El bebé perleleguene y no se lava el pie porque no quiere ¡El bebé! ¿Y si cantamos solo con la I? ¡Muy buena idea! Tal vez nos funcione cantar solo con la O ¡Ok! ¡Oh, el mono no se lava el po! ¡No se lava por 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 no coro! ¡Oh, el bobo por lo lo cono! ¡Y no se lava el po por 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 no coro! ¡Muy buena idea! Amigos, intentemos solo con la U ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mimimu! ¡Cantemos todos juntos con todas las letras! ¡Así el mono va a querer lavarse los pies! ¡Sí, vamos! El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay, qué olor! Ok, ok, amigos Me los voy a lavar ¡Sí! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus Pruébelos ahora totalmente gratis ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!